Unos 4.000 árboles nativos fueron sembrados en las inmediaciones del Río Negro, en el centro del municipio, ya que se cumplió con la actividad Caravana de la Alegría Sembrando Vida, y en ella hubo participación de cerca de 150 ciudadanos de diversas entidades. La campaña como tal fue convocada por Alianza Compromiso de Corazón. Fuimos convocados no solamente Fuerza Aérea, sino también Ejército, Policía Nacional y Defensa Civil. Igual pues todo el personal civil que se quiso involucrar a ella pudo hacerla. No es algo que se haya planeado de un momento para otro, sino que ya tiene un recorrido tiempo atrás, en donde tuvimos la oportunidad de asistir a medios públicos para difundir esta campaña y poder lograr lo que hoy estamos viendo, la materialización de la siembra de 4.000 especies de árboles en toda la cuenca del río que atraviesa el municipio de Río Negro. Detrás de todo esto hay una logística bastante grande. Uno piensa que simplemente es llegar y sembrar el árbol, pero implica un desplazamiento, no solamente de la especie, sino de todo el personal que hace parte de la siembra, la logística de la recolección de las bosas. O sea, hay una logística, un motor que mueve todo esto atrás que es bastante importante, un músculo muy fuerte. El Ejército Nacional fue otra de las organizaciones que se vinculó con la campaña, pues manifiestan que este es otro de sus objetivos misionales. En este momento estamos realizando la actividad de Sembrando unos Árboles con nuestros hermanos de fuerza, ya que queremos que la comunidad también se integre y de esa misma forma vea la unión que hay entre nosotros las fuerzas. Asimismo como nosotros tenemos la capacidad y asimismo la voluntad de realizar este tipo de actividades junto a la comunidad y asimismo poder aportar al medio ambiente y hacer algo que por lo menos una vez en la vida debemos hacer, que es sembrar un árbol. Podemos evidenciar que cada uno de ellos está como practicando, ya que muchos de ellos hasta el momento no habían sembrado alguna vez en su vida un árbol, entonces contamos aquí con la orientación de los ingenieros que también nos orientan, cómo sembrar, cómo abrir los huequitos, cuánto debe estar ubicado cada uno de los árboles, entonces acá todos estamos aprendiendo en este momento. Participantes de la siembra hablan de lo que significa para ellos el evento, el cual se dio gracias a la Alianza Compromiso de Corazón. El día de hoy estamos haciendo una actividad muy bonita que es Sembrando vidas, pues la verdad para cuidar el medio ambiente, para que siga más y más adelante más bonito y todos a ustedes los invito a que cuidemos el medio ambiente, que no arrojen basuras, que sean muy juiciosos. La Defensa Civil Colombiana se une en compañía de Ejército Nacional, Policía Nacional, la Caravana de la Alegría, Sembrando Vida, haciendo nuestro aporte al medio ambiente y así contribuyendo también a los impactos ambientales, ¿cierto? y enseñándole a la comunidad la importancia del cuidado del medio ambiente. Cuidar la cuenca de los ríos, brindar hogar a especies silvestres y embellecer el espacio son algunas de las metas de esta campaña que se desarrolló en Río Negro.